¡Hola gente! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de última hora de Dragon Ball Xenoverse 2, donde vamos a comentar la última imagen que se ha filtrado por la red y voy a comentar ciertas cositas acerca de Dragon Ball Xenoverse 2. Así que antes de empezar el vídeo, como hacemos siempre, si no quieres perderte detalle de nada relacionado con Dragon Ball, ya bien sea Dragon Ball Xenoverse 2, Dragon Ball Z Kakarot para Nintendo Switch, que está a la vuelta de la esquina y que subiré tips, trucos y guías sobre cómo hacer cositas en Dragon Ball Z Kakarot de Nintendo Switch. Te recomiendo que actives la campanita, que estés suscrito y sobre todo que le des al botón de like y me sigas en Instagram, en Twitter y en Twitch, para no perderte ningún directo de los nuestros, como por ejemplo puede ser Fortnite o otros videojuegos por la noche, directos nocturnos. Antes de empezar, este vídeo trata sobre la historia que va a tener el DLC número 13 de Dragon Ball Xenoverse 2, así que esto empieza. Mi nombre es Mark, la Saiyan Squad Unidad jamás será vencida. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Bien gente, antes de hablar de este vídeo y de comentar las ciertas cosas que tenemos que comentar aquí en el canal acerca de Dragon Ball y todo eso, dejadme poneros en contexto. Esta mañana se ha filtrado la siguiente captura que vais a ver aquí acerca de Gogeta, Super Saiyan Blue. Como ya sabéis, en este DLC número 13, Gogeta va a estar como personaje base en el juego y además se va a poder transformar en Super Saiyan y probablemente en Super Saiyan Blue. Esta escena CGI, en efecto, gente, habéis acertado, pertenece a parte de la historia que vamos a ver en este DLC 13 donde Fu asegura que solamente esto es el principio. Volvemos a poner la imagen. Al parecer, al parecer, Dragon Ball Xenoverse 2 se está tomando en serio todo este tema de las escenas en CGI. Mi pregunta es, ¿están mejorando muchísimo el juego ya al final del mismo, no? ¿Esto no sería mejor lanzarlo en un nuevo juego de Dragon Ball? Esa es la cuestión, esa es la opinión. ¿O es que están preparando algo y nos están haciendo a la espera mientras están preparando el siguiente juego de Dragon Ball? La verdad que Bandai Namco hay que felicitarles porque no sólo con Dragon Ball Z Kakarot en Switch, que tenéis un gameplay en mi Twitter, no sólo con el Kakarot han conseguido un framerate en la consola de Nintendo realmente espectacular, sino que además, aparte de este framerate que estamos hablando, están mejorando muchísimo en Dragon Ball Xenoverse 2, pero sí que es verdad que es un juego de 2016. Ya toca mirar de cara al futuro. Esta imagen que veis aquí, esta imagen de Gogeta nos indica que va a haber historia relacionada con Gogeta, historia CGI y que lo vamos a ver en Transformación Super Saiyan Blue. Incluso en este DLC, que no será el último, nos avanzan algo sobre una nueva historia o algo diferente. No sé si os estáis dando cuenta que la forma de presentar los personajes es diferente, el dibujado es diferente... Todo es diferente, ¿no? Tal vez sea el final de Dragon Ball Xenoverse 2 para dar inicio a un nuevo videojuego de Dragon Ball de la franquicia Xenoverse. Podría ser. Quiero recordar que de aquí unos días se va a lanzar el episodio de Super Dragon Ball Heroes que vamos a reaccionar aquí en el canal y esta imagen no podía fallar. DLC 13, ¿qué va a tener? Pues parece ser que a Caulifla, parece ser que a Gogeta Base transformado en Super Saiyan con nuevas habilidades y Super Saiyan Blue, Jiren 100% Full Power y aún quedaría un personaje más. Espérate, compañero, que en vez de 3 no te saquen 4 y no te saquen a los personajes de las votaciones, que en un principio dijeron que no iba a ser así. No sé qué estrategias ni pasos está tomando ahora mismo en este punto Bandai Namco, pero la verdad es que nos están ofreciendo contenido de calidad en cuanto a Dragon Ball. Falta por actualizar el Fighter Z. Falta al Dragon Ball Z Kakarot ponerle el modo primera persona. Van a ponerlo de las fusiones en el Dragon Ball Z Kakarot, pero todo lo que están desarrollando, están desarrollándolo de forma espectacular. Aquí, en el canal, os daremos en los siguientes días tips sobre cómo tenerte un Nintendo Switch para jugar al Dragon Ball Z Kakarot preparada. Estoy preparándolo todo para el lanzamiento de Dragon Ball Z Kakarot. No solo eso, sino que vamos a subir la historia de Nintendo Switch aquí en este canal. Además, si presionáis el like y lo apoyáis, también daremos... Pues bueno, pues también es probable que compre la Nintendo Switch modelo OLED. Como ya sabéis, tengo la Elite y tengo la Nintendo Switch normal. Podría ser que comprásemos el modelo OLED, no lo descarto, pero para eso tendremos que dar mucho apoyo. Y recordad que me encuentro en proceso de grabación de toda la historia de Dragon Ball Xenoverse 2, donde vamos a subir todas las misiones secundarias, donde vamos a subir todas las misiones principales, donde vamos a subir todos los maestros, donde voy a subir todas las mejores guías. Y este canal va a quedar con una sección única de Dragon Ball Xenoverse 2, donde vais a poder encontrarlo absolutamente todo. Ya sé que muchos habéis completado el Dragon Ball Xenoverse 2 desde hace mucho tiempo, y otros muchos estaréis interesados en ver cómo es la historia para poder comprarnos el personaje, para poder comprarlos en DLC o no compraroslo. Como siempre, desde aquí, un apoyo muy grande. Esta noche nos vemos con la temporada 8 de Fortnite en directo. Reaccionaremos al Fortnite y estaremos jugando al Fortnite en directo en el canal de Twitch que tenéis en la descripción. No olvides seguirme en Instagram y en Twitter. Es gratis, es fácil y haces aumentar la comunidad Saiyan. Mi nombre es Marc. Los Saiyan subidos jamás serán vencidos. Yo me despido y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! Decidme en los comentarios qué os ha parecido la escena de Gogeta CGI y qué os ha parecido que entre en la historia, en una nueva aventura de los desperfectos de Fug. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!